Abrupción de animales en general, todos. Ratas, familia de las ratas, hámster, ratones, gatos, perros, cobayas, conejos, todos los animales. La gente no los quiere, la gente no los adopta. La gente no adopta a los animales, la gente no los quiere a los animales. Rata, conejo, gato, perro, cobayas, la gente, las personas no alimentan a los animales, no alimentan a los animales. La gente no los quiere, no quiere a los gatos negros, la gente odia a los animales. La gente no adopta a los animales, a la gente no les gustan los animales. Las perreras están llenas de animales, la gente no los adopta, a la gente no les gustan los animales, no les dan de alimento, no los protegen, no los quieren. No les gustan los animales a la gente, a las personas. No les gustan los animales, no les gustan los animales. No les gustan los animales. Gracias.